El pasado 13 de octubre, en Zacatecas, se celebró la segunda edición del Foro Arte Rural, organizado por Martín Lozano, con la presencia del diputado federal por Zacatecas, Ulises Mejía Aro, y mujeres de varios municipios del estado. Durante el evento se llevó a cabo una muestra artesanal, artística y gastronómica que destacó la riqueza y diversidad cultural de las regiones zacatecanas. En su intervención, Ulises Mejía Aro resaltó la importancia de visibilizar el Día Internacional de la Mujer Rural como una oportunidad para reconocer el esfuerzo y las contribuciones de las mujeres en el campo, quienes muchas veces trabajan en condiciones adversas. Además, Mejía Aro destacó que es el tiempo de las mujeres, refiriéndose a la elección de la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien se ha caracterizado por impulsar políticas públicas clave para lograr una vida libre de violencia para las mujeres, así como una igualdad sustantiva en todos los niveles. En el foro estuvieron presentes mujeres reconocidas por su labor en sus comunidades, tales como Marta Sosa, Irma Serrano Esparza, Hermilia Martínez Gutiérrez, Rocío Serna, María del Socorro Venegas Macías, Diana Alvarado, María Eugenia Berumen Muro y Eugenia Berumen, entre otras, quienes compartieron sus experiencias y recibieron reconocimientos por parte de los organizadores del evento. Por su parte, la doctora Fabiola Castillo, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, presentó una conferencia sobre el desarrollo rural y su importancia para el progreso de México, destacando el marco jurídico entre la preservación del patrimonio cultural inmaterial que se hereda de generación en generación en las comunidades rurales. Finalmente, Martín Lozano agradeció la presencia de más de 400 mujeres y subrayó que el foro Arte Rural es una plataforma para visibilizar y celebrar el rol de las mujeres rurales en Zacatecas.